Hola, soy el Hombre Araña. Me acabo de encontrar a alguien y me ha dicho que está cumpliendo una persona muy especial. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Ah, ok. ¡Franco! Eres tú. ¡Feliz cumpleaños! Te desea el Hombre Araña. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Franco! ¡Que los cumplas feliz! ¡Franco! ¡Franco!